La decisión del Parlamento de Crimea de convocar a un referéndum a muy corto plazo para definir si continúan siendo parte de Ucrania o se trasladan a territorio de Rusia, hoy se ha convertido en el eje del conflicto ya entre dos grandes potencias, entre Rusia y Estados Unidos. Semanas atrás uno podía pensar que el cambio de gobierno en Ucrania, más allá de si hubo un golpe de estado, un levantamiento popular, podía afectar solamente a los ucranianos. Pero el territorio de Ucrania tiene divisiones étnicas importantes y una parte de la población es rusa y en la península de Crimea la mayoría de la población es rusa y considera que frente al gobierno nuevo en Ucrania que ha tenido y ha manifestado posturas antirrusas bastante abiertas, lo que más le conviene es separarse de Ucrania e incorporarse a Rusia, como lo estuvo hasta la década del 50. En Estados Unidos, que apoyan al nuevo gobierno en Ucrania, dicen el referéndum que quieren llevar adelante es ilegal, no lo vamos a permitir, va a violar la legislación internacional y no lo vamos a reconocer. El problema es que Estados Unidos no puede mandar militares hoy a evitar ese referéndum en Crimea y además Rusia ha decidido reconocer cualquier decisión del Parlamento de Crimea porque saben que la mayoría es prorrusa y porque saben que posiblemente la mayoría de los que voten en ese referéndum decidan unirse a la Federación Rusa. Rusia con su Parlamento ya ha definido su postura, el Parlamento es legal y además si quieren serán bienvenidos en Rusia. La gran pregunta es ¿podrá Estados Unidos permitir esto? ¿Podrá permitirlo la Unión Europea? Y más aún, ¿podrá permitirlo el gobierno de Kiev, el gobierno de Ucrania que está radicalizando sus posturas y tiene cada vez más una postura nacionalista para evitar que Crimea se separe? Esto es lo que se plantea como la antesala de una guerra. Por eso todo depende de la decisión que tome el referéndum y la mayoría de la población en Crimea.